Hola a todos, en nombre de mis compañeros, las víctimas de Casanare, en especial la Mesa Departamental de Víctimas, pues estamos realizando esta protesta por inconformismos con algunos compromisos que ha adquirido la gobernación con la Mesa Departamental y hasta el día de hoy pues no se ha cumplido. Hemos solicitado la presencia del señor gobernador en varios plenarios que hemos tenido durante este periodo que hacemos nosotros como Mesa Departamental y pues no ha sido posible tener la presencia de él. Hoy queremos que él nos acompañe, que nos escuche, que pues elevarle las inconformidades que nosotros tenemos como Mesa Departamental, pero pues desafortunadamente él no se encuentra en el departamento de Casanare. La última respuesta que nos da a través del secretario de gobierno es que nos atiende la semana entrante, pero pues yo simplemente estoy ejerciendo en este momento la vocería de mis compañeros, pero pues somos todos quienes decidimos si aceptamos esa propuesta que él nos dice o seguimos aquí esperando que él haga presencia. ¿Cómo ha sido precisamente esa agenda que se tiene por parte de la gobernación de Casanare con ustedes como víctimas? ¿Cuántas reuniones o mesas de trabajo se han implementado? Este año se han implementado tres, de las cuales pues dos fueron extraordinarias, pues porque desafortunadamente todos sabemos y pues lamentamos el caso que nos sucedió con el compañero coordinador, José Alirio Barrera, se tuvieron que hacer pues dos sesiones extraordinarias por ese motivo. Sí, pero el trabajo de la mesa del plenario como tal ha sido una. ¿Delegados de la gobernación en esa mesa de trabajo, quiénes han asistido? Delegados, la mayoría, pero los secretarios de gobierno. ¿Pero quién es exactamente delegado como encargo del gobernador de Casanare? ¿Quién asistió? Asistió el delegado de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, bueno, más fácil decir quiénes no asistieron. ¿Ustedes han podido solicitar precisamente esos incumplimientos que ustedes manifiestan una vez han tenido pues a la mano estos secretarios frente a los compromisos que adquirieron? Sí, elevamos un derecho de petición donde pedíamos que pues nos hicieran efectivo esos compromisos y pues desafortunadamente por ese es el motivo que estamos acá, porque fue totalmente negado esos compromisos que ya habíamos adquirido. Exactamente, ¿qué compromisos? Son los encuentros de los municipios en cada hecho victimizante, enfoque diferencial, que pues que tras años se vienen realizando, que es una forma de pronto de adquirir experiencias y llevar a los otros municipios donde quizás no hay representación en la mesa departamental. ¿Qué es decir esos encuentros entre ustedes como víctimas para poder retroalimentar precisamente esas situaciones que se han presentado? Sí señora, así es. Lo otro es unos monumentos que se tienen pues como compromiso desde el año pasado, sí, y pues hasta el momento no nos han cumplido. ¿Qué es lo que tenían precisamente esos compromisos a cumplir? El primero era para el año pasado, a finales de año, y el segundo era para comienzos de este año. Lo otro es con la Secretaría de la Mujer, que pues también adquirimos un compromiso y nunca nos lo cumplieron. En esas mesas de trabajo asiste la Defensoría del Pueblo, asiste la Procuraduría. ¿Ustedes han elevado esta solicitud que presuntamente son incumplimientos a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, pues para mirar cuál es la palencia que se tiene precisamente en este proceso? La Secretaría Técnica de la Mesa Departamental es la Defensoría del Pueblo. A ellos se les elevó la copia del piego de peticiones, el derecho de petición que se le hizo a la Gobernación. Pero pues a las otras entidades no, porque pues era ya un trabajo que veníamos realizando, era concertado y pues no vimos prudente enviarlo, porque pues confiamos del compromiso que teníamos. ¿En sí, más que todo, las falencias o lo que se ha incumplido por parte de la Gobernación han sido estos encuentros en diferentes sectores del departamento? Pues son los compromisos. Es que en este momento estamos pidiendo que se nos hagan efectivos los compromisos. Sí, pero pues hay otras cositas que pues no se nos han cumplido. Por decir algo, no nos dejaron el presupuesto suficiente para nosotros tener más sesiones. Entonces, pues... ¿Cuántos participantes tienen ustedes como víctimas precisamente en estas mesas de trabajo, en la participación que se tienen de los programas de la Gobernación? ¿Cuántos representantes de víctimas tienen ustedes? Nosotros, la mesa departamental, somos 27 integrantes. ¿Y vinculados precisamente en esos proyectos? No. ¿No hacen parte de víctimas? No, todos somos víctimas. En la mesa departamental todos somos víctimas. ¿Elegidos por ustedes mismos? Por las mesas municipales, sí. ¿Cómo ha actuado Defensoría y Personería con ustedes? Pues hasta el momento no hemos visto la presencia, que ya les informamos de que nosotros íbamos a venir, que íbamos a estar aquí, pero pues desafortunadamente no han hecho presencia. ¿En sí lo que ustedes quieren más es reunirse con el gobernador de Casanaguay? Sí, señora, porque es que esa es una propuesta que le hemos venido manifestando desde que nosotros fuimos electos como mesa departamental. ¿Dejan claro ustedes que ese hecho es totalmente ajeno a temas políticos? ¿Quizás de pronto a generar un espacio para favorecer a otros sectores políticos, ya que se avecina las contiendas electorales? Totalmente ajeno a ese tema. Secretario de Gobierno del Departamento de Casanario, Óscar Gómez Peñalosa, ¿qué decir frente a las inquietudes que tiene la comunidad de esta hora y los reclamos que manifiestan ellos que se han presentado algunos incumplimientos por parte de la gobernación de Casanare? Bueno, Claudia, a todos los medios de comunicación, un cordial saludo. Estamos aquí por directriz del ingeniero Salomón Sanabria Chacón, junto a nuestra secretaria privada, hoy con funciones de gobernadora en encargo para el Departamento del Casanare, atendiendo a nuestra coordinadora Noralda y a un grupo de personas que pertenecen a esta población víctima del Departamento del Casanare, quienes han luchado, quienes han liderado, quienes nos han acompañado en espacios municipales, en espacios departamentales, como puede ser el plenario. Recordemos que el departamento tiene cerca de 70 mil víctimas, más de 70 mil víctimas registradas a través de Vivanto, y nosotros hemos tenido el liderazgo por directriz del gobernador en la Secretaría Técnica de los Comités de Justicia Transicional, donde tenemos un plan de acción territorial en generación de ingresos, que es de manera transversal, que todos los secretarios o las unidades ejecutoras hemos logrado concertar con el plenario y hemos podido nosotros ir ejecutando. Estamos pues dirimiendo algunos asuntos, dando claridad a otros, y por qué no, como dice la señora Noralda, quien es nuestra coordinadora y tiene todo nuestro respaldo y tiene todo nuestro aprecio como gobernación, verificar algunos compromisos que la gobernación de Casanare no es ajena ni desconoce los llamados que hacen los diferentes sectores importantes en el Departamento del Casanare. Queremos decirle a los medios de comunicación que hemos ejecutado política pública en generación de ingresos. Un solo ejemplo, Secretaría de Gobierno ejecutó más de 5 mil millones de pesos a través del Sistema General de Regalías, con implementar más de 450 unidades productivas a las familias víctimas del Departamento del Casanare. Proyectos como esos, que fueron financiados con recursos del Sistema General de Regalías, asciende una cifra superior a los 57 mil millones de pesos que hemos podido nosotros considerar a través del Plan de Acción Territorial específico para las víctimas en el Departamento del Casanare. Esta situación que hoy tenemos acá en la gobernación de Casanare, pues es una situación, repito, que respetamos profundamente, que vamos a hacer un acuerdo para podernos sentar en una mesa de diálogo con el señor Gobernador, con todas las unidades ejecutoras y desde luego seguir respaldando el liderazgo que tienen los integrantes, ya sean de las mesas municipales o departamentales de víctimas en el Departamento del Casanare. Solo no hemos construido la política pública de víctimas en este departamento, la hemos construido en equipo y la seguiremos construyendo hasta el último día porque la palabra del Gobernador no es imponer las situaciones, sino siempre será concertar cada una de las actividades que haremos desde el gobierno departamental. ¿Hay algún acta, estipulados, que ellos manifiestan que se presenta un incumplimiento precisamente frente a estas obras? Sí, claro, son unos monumentos que se tienen para dos municipios en el Departamento del Casanare, uno de ellos ya cuenta con la disponibilidad presupuestal, el segundo será para el segundo semestre con incorporación por parte de la Secretaría de Hacienda, nos solicitan también unos encuentros para unas mesas alternas entre la departamental y la municipal que será objeto de financiación para el segundo semestre del presente año y de igual forma vamos a revisar un tema de unidades productivas para jóvenes que a través de la Secretaría de Integración Social lo vamos a revisar desde su génesis hasta el estado actual, pero eso es un compromiso que estamos asumiendo con Noraldita, con Cetina, con nuestra líder de Agua Azul, con todos los líderes que han estado acá en esta protesta. ¿Es un compromiso nuevo? No, es un compromiso que ya trae su trayectoria, no es nuevo. ¿Crente al presupuesto que ellos manifiestan que no ha sido suficiente para estas personas que han sido víctimas del departamento, qué presupuesto se asignó y precisamente qué otros compromisos ha realizado ya y ha cumplido la gobernación de Cazanare? No, los esfuerzos que nosotros hemos concertado con la mesa departamental, con todo el plenario, con el comité en los planes de acciones, pues tenemos que ser desde luego muy objetivos, o sea, atender la población víctima del departamento del Cazanare con la inversión que hace un momento mencioné, pues no será lo suficiente, porque tenemos población en discapacidad, tenemos población indígena, hay poblaciones vulnerables en el departamento que todos deben tener su participación dentro del presupuesto del departamento del Cazanare. Repito, hemos cumplido las directrices, miren, nosotros hemos luchado por una inquietud que se tuvo a través de la mesa departamental también, que fue aprobada, que les agradecemos a ellos en un comité de justicia transicional, que fue la creación de un espacio de desaparición forzada. Esos espacios los hemos venido cumpliendo porque son compromisos de plan de desarrollo del ingeniero Salomón Sanabria Chacón y la inversión que de manera transversal, repito, en generación de ingresos, en agricultura, en integración social, pues viene atendiendo este gobierno siempre de la mano con nuestra población vulnerable en el departamento. Doctora Maribel Sely, solicitan ellos precisamente que se plantea una mesa con el gobernador de Cazanare, de acuerdo a la agenda del gobernador. ¿Es posible que pueda atender a las víctimas para poder solucionar?